El Departamento de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero parece ser el gran objetivo de la Comunidad de Madrid en los pocos meses que quedan de legislatura. Así pues ha sido ahora cuando el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado un nuevo plan de salud para todos los madrileños. En concreto se trata de un plan de salud bucodental que estará disponible para los niños, adolescentes y mayores de 65 años de la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo estará determinado este programa? Pues los niños de 6 y 12 años recibirán una cita automática por mensaje para hacerse una revisión, igual que los mayores de 65 que así podrán evitar problemas bucodentales de mayor gravedad. Un plan que tal y como ha asegurado el consejero popular, se espera que sea una realidad a partir del mes de noviembre. Desde luego un pasito más de la Comunidad de Madrid a favor de la salud de todos sus madrileños y sobre todo una nueva forma de la Comunidad de Madrid de demostrar que la preocupación por la sanidad es real y que están dispuestos a darlo todo por sus madrileños.